Los miembros de la Guardia Civil destinados en los distintos cuarteles de la demarcación de Vitibudino celebran este jueves 12 de octubre el día de su patrona la Virgen del Pilar, una jornada en la que los integrantes del cuerpo benemérito asisten a distintos actos religiosos y laicos con motivo de este onomástico que alcanza los 110 años después de que en 1913 el rey Alfonso XIII declarase a la Virgen del Pilar patrona del cuerpo. Además, cabe señalar que tras estos actos el Instituto Armado entra en la celebración de sus 180 años de servicio ininterrumpido a la sociedad desde su conformación por el Duque de Ahumada. En Vitibudino, cuartel que aglutina un mayor número de miembros, los actos estuvieron presididos por el capitán Carlos Rodríguez. Tras la humilidad concelebrada por los párrocos Francisco Fraile y José Antonio Andújar, los guardias se trasladaron al cuartel donde se procedió a la imposición de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al sargento Arturo Román Valdés Lamas. La imposición fue realizada por el capitán jefe de la demarcación de Vitibudino, Carlos Rodríguez. Minutos antes, el capitán realizó una breve intervención para agradecer a todo su presencia en este acto, así como el apoyo y la colaboración recibida desde su llegada a esta demarcación, para finalizar entonando el himno de la Guardia Civil y escuchando el himno nacional de España. Finalizados los actos castrenses, los integrantes del cuerpo benemérito e invitados degustaron un vino español en el patio del cuartel, momento al que asistieron distintos alcaldes y concejales de la comarca, así como una representación del parque de bomberos de Vitibudino. A continuación, levanta la reglita de la policía. ¡Gracias! 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 Para la finalización del plazo, se escuchará, por lo que se parece, el himno nacional. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.